Bueno, estamos nuevamente con el V8, que va a ser destinado a un especialista en cardio, que es muy característico, muy peculiar, porque hace corazón fetal, trabaja corazón fetal, trabaja neonato, pediátrico y adulto, por eso esta configuración. Ya hablamos de eso, de transductores, y vamos a hacer un reajuste de la imagen de este transductor, por eso tiene el gel puesto ahí, en la aplicación de cardio, porque ya hizo una primera práctica del especialista y le gustó la imagen que viene de fábrica. Y le gustó la imagen del ajuste personalizado, que son estos, por fundamentalmente el tamaño de imagen, y creamos en la práctica un ajuste personalizado, que es este, donde tratamos de acoplarlo del tamaño de la imagen a la textura y definiciones del que viene de fábrica. Pero vamos a afinar un poco más eso, y lo vamos a hacer de esta manera, y ese es el motivo de este video. Cuando uno hace el ajuste personalizado, y aprecia que el especialista se siente más cómodo con la textura y definición del que viene de fábrica, pero con a su vez el tamaño y los arreglos de escala y línea base y filtro de Doppler del que se personalizó. Entonces, que hace como un híbrido, una mezcla de criterios del ajuste personalizado con el que viene de fábrica, sin hacer un cambio tan radical como quizás el que yo elabore, con que prácticamente cambio todo con respecto a como viene de fábrica. Entonces, vamos a partir otra vez del predefinido en corazón fetal en este caso, y es de esta manera. Entonces, vamos por ahora a preservar estas definiciones y estas texturas de grises, y vamos a actuar en los tamaños de imagen. Entonces, vamos aquí y lo vamos a poner en grande, como habíamos dicho, para que conserve el espacio de los datos del paciente y de la imagen. Y vamos entonces a pasar la página para ir al tamaño de imagen y darle más ángulo de escaneo, que lo vamos a poner en el orden de los 60. 60, y ahora queda así. Como dije, vamos a preservar estos grises y estas definiciones, y ahora lo que le vamos a añadir es lo de Doppler. Entonces, vamos a ir con el angiopower Doppler. Direccional, vamos a ir con el Lumiflow. Ahí está. Vamos a ir al balance. Esto se hunda y se gira. Para que predomine. Y vamos a ir, el mapa color es el 6. Y en el Lumiflow le vamos a dar el 5. En este caso, ahora yo voy al color, porque esto fue con el angiopower Doppler, y escojo bajo aquí. Bajo aquí, primero voy a hacer esto, que es el umbral. El balance, el lumiflow, el mapa color, y la escala la voy a dejar como está. Entonces, vamos a probar si el balance es bajo, este es mediano, y este es alta. Alta, mediano, y bajo. Y nos vamos a quedar con alta. Vamos a rectificar el balance a 16. Ya está el lumiflow en 5. Y el mapa color en 6. Esto es para el angiopower Doppler direccional. Ahora vamos propiamente al color. El mapa color lo vamos a poner en 8. Siguió el umbral alto y el balance en 16. Y ahora activamos el lumiflow en la escala máxima de 5. Ahí está el lumiflow y el Doppler espectral. Hay una salvedad que ahora tenemos que hablar de ello. En la serie V, no se habilita el Doppler tisular con los transductores convexos, ni el 3D ni el 2D. En la serie V, solo se habilita el Doppler tisular en los transductores propiamente cardios, adulto, pediátrico y neonato. Una limitante de la serie V. La serie ERA habilita el Doppler tisular en sus transductores convexos y endocavitarios, pero no habilita el Strain Plus. La serie V habilita el Strain Plus, pero no habilita el Doppler tisular en los transductores convexos que son los que usan los especialistas en medicina fetal, los maternos fetales, para detallar el corazón fetal. Entonces, en la serie V no hay doble tisular para el corazón fetal examinado con estos transductores convexos. Si lo examinamos el corazón fetal con este transductor Payser-Rey, o este, hay pérdida. Este, que es el pediátrico, de la imagen, por su propia naturaleza. Ahora vamos al PW, que es el pulsado. El tamaño del volumen muestra queda en dos. Le hundo aquí el set para desplegar el espectro. Y le doy más rápido aquí al espectro, eso también lo modifico. Y aquí se habilita el simultáneo. Los cardiólogos trabajan con simultáneo. Entonces, una vez hecho esto, vamos al 2D, vamos a eliminar ese electrocardiograma, vuelvo aquí al 2D, repaso lo que hice, espectro, perdón, espectro, power doppler direccional, color, todo con Lumiflow, y espectro, y set. Y ahí está en modo simultáneo. 2D. Miren el tamaño que quedó la imagen. Y ahora el punto clave, transductor, usuario, y aquí vamos a adicionar, corazón, 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 fetal, y aquí le vamos a poner, hay un 3, vamos a ponerle un 4. Espacio, 4. Y luego guardamos. Y queda así. Es esta el cual viene de fábrica. Entonces, corazón fetal. Queda aquí. ¿Qué le podemos sobreescribir? Que nos apareció activado aquí el QSCAN. O lo dejamos electivo. Vamos a ver si yo hondo aquí QSCAN. Ahí se oscurece. Vamos a buscar la compensación. Y lo puedo restablecer aquí su brillo. Con esta compensación y este TGC. En este caso, estamos con armónica. Y así viene de fábrica. Pero el criterio que le agradó al especialista fue así. Para los grises y definiciones. Entonces, no lo voy a modificar ni le voy a poner al ese armónico. Me quedó así. Pero le puse el tamaño que a él le gustó de y lo del Doppler del personalizado. Ahora ¿qué hacemos aquí? Vamos a transductor. Ahora está ahí el QSCAN. Vamos al transductor. le digo sobreescribir. Le digo que sí. Ahora yo toco aquí. Este es el que queda activo. Se activa sin QSCAN y yo se lo hundo aquí. Cuando yo se lo hundo aquí. Este es el arreglo del TGC. Y la compensación que le digo. Y ya eso quedó guardado. Entonces, si vamos ahora transductor, la otra posibilidad es en el predefinido corazón fatal primer trimestre. Entonces, corazón fatal primer trimestre. Desactivemos el electro. Me voy al 2D. Y ahora, ¿a dónde trabajo? Otra vez es tamaño de imagen. Grande. Pasamos la página. Y tamaño de imagen. 100. Y lo dejo en el área escaneo 50 porque es corazón fatal primer trimestre. No voy a cambiar más nada. Y ahora vamos a la parte de Doppler. Angiopower Doppler. Aquí no hay filtros. Umbrales. Bajo, mediano, alto. Vamos al Lumiflow que está activado. A la escala 5. El mapa color es el 6. Y vamos al balance. Aquí está el Lumiflow. No toco la escala. La escala. Escala. Y ahora yo le pongo el doble color. Mapa color. Mapa color que es el 8. Lumiflow que es el 5. Y el balance ya está en 16. No toco la escala. Este es el mapa color. Y ahí está con el Lumiflow activado. Este fue doble color. Doble color. Y vamos al espectro. El tamaño de volumen muestra es 2 milímetros que fue el valor que escogió el especialista. Le hundo aquí el C. Y solo le activo el simultáneo. Y le acelero un poquito más el espectro. 2D. Y que me falta ponerle ahora el QSK. Entonces yo le hundo aquí el QSK. Y vamos a la compensación. Y lo pongo también en 8. Y entonces así como está vamos a crear el ajuste. Transductor. Usuario. Y. Vamos a decirle aquí. Corazón. OV. Y la T que va a ser de temprano. Ya la vamos a crear aquí. La T. La E. T. E. M. P. OV. Y la T que va a ser de temprano. Guardar. Si yo lo echo a andar ahora. Y le hundo QSK. Vamos a ver. Ahí está la compensación. Entonces este fue el arreglo que lo damos aquí como alternativa en los usuarios. Fíjense toda la cantidad que yo puedo crear de personalizados. Así que. Como dicen. Lo que abunda no daña. Ahí hay para escoger. Según el tipo de paciente puede caber la posibilidad de escoger en un momento dado cualquiera de nosotros. ¿Qué le vamos a agregar ahora? Porque aunque no sea del trabajo de la rutina del especialista que es la cara fetal. Pero atiende mamita. Entonces nada quita que el especialista quiere incorporar la obtención de la cara fetal en 3D. Entonces para eso vamos a modificar un primer trimestre y un segundo tercer trimestre. Que en ambas posibilidades pueda hacer una captura en 3D que se vea el bebé en el primer trimestre en su integridad o la cara fetal o la cara fetal en el segundo tercer trimestre. A ver. Primer trimestre. Entonces vamos a actuar igual en el tamaño. Vamos aquí. Vamos al área escaneada. Ahora tenemos todo este tamaño. No voy a modificar los grises. Solo voy aquí al cubo escaneado. Y vamos a ver aquí. Vamos a darle esta tonalidad. ¿Ven? Más hacia acá. Que es el 8. Y vamos a hacer aquí la modificación. Toco aquí. Toco aquí arriba. Y le digo aquí guardar el ajuste. Y ahora vamos a generar el transverso. Entonces con estos grises lo que vamos es en esencia a crear para el 3D 4D. No me hace falta este electro para nada. Entonces 3D. Esto vamos a partir de superficie. Y siempre 3D. La máxima calidad de escaneo. Este ángulo es bueno para el 3D primer trimestre. y ahora aquí lo echamos a andar. Captura. Ahora nos quedamos con una sola imagen en pantalla. La mezcla. Siempre estamos 80-30. El high definition volume image al 5D. O en su defecto el clear vision al 5D. Esto es con el clear vision. Y ahora vamos a activar el HDBI. Y desactiva. Son como ven excluyentes. 3D. Clear vision o HDBI. Entonces este es el clear vision. En grado 5. Y este es HDBI. En grado 5. HDBI. El clear vision. El clear vision da más grado de definición. Y el filtro de suave que si lo vamos a poner en 5. Vamos a ver ahora con el HDBI. Ahí está con el clear vision. Vamos ahora. Ya está el filtro en 5. HDBI. Vamos a quedarnos con el clear vision. Para que no sea tan, 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 tan liso. Ahora vamos al voluminado image. Que está en su face smooth. Con la croma. Y es la número 4. Esta es la croma. Y si le bajamos ganancia. La misma ganancia en 2D. Aquí. Lo ponemos por aquí. Miren. Más ganancia, menos ganancia. Y ahora vamos a activar el Realistic View. El Realistic View le rectificamos la mezcla 70-80. Chequeamos. Filtro suave. Vamos a activar aquí. Este es el efecto del HD Volume Image. Y ahora vamos al efecto del Clear Vision. Pues aquí es al revés. Aquí funciona mejor el HDBI en teoría. Ahora vamos al post-proceso. Y este filtro lo ponemos en 5. Ahora vamos a cerrar aquí. Y dos posibilidades. O de plano obtenemos la imagen de esta forma. O la obtenemos primero. Por acá. Post-proceso. Filtro. Está aquí. Y entonces vamos al ajuste. Primero editar. Segundo donde lo quiero asignar. Y primero que todo aquí guardar. Otra vez ajuste. Otra vez editar. Y ahora renombrar. Renombrar. Y este es. 3D. Guardar. Ese es BB3D. Y ahora vamos a hacer BB4D. Que es un primer trimestre. Entonces BB4D. Vamos a superficie. El ángulo 55 y alta 1 está bien. Echamos a andar. Aquí va a aparecer el ángulo de escaneo. Perdón. No va a aparecer porque está en tiempo real todo el tiempo. Está en tiempo real funcionando. Entonces. Una sola imagen. Porque esta es 4D. Una sola imagen en pantalla. Mezcla. Mezcla. HDBI. O Clear Bichum. Clear Bichum. HDBI. Vamos a Clear Bichum. Vamos a el. Post proceso. Y este otro. Suavizador. Cerramos aquí. Y esto lo hacemos. Con el volunchado. Image. En su croma. Número 4. Cerramos. Bajamos la ganancia. Y le adicionamos. El Realistic. Ahí quedó con la mezcla. Aquí va a ser. Con el HDBI. Este HDBI. Vamos a Clear Bichum. HDBI. Por este contorno. Me estoy guiando. Se definió más con el HDBI. Y ahora. Vamos a. Post proceso. Ya está. El filtro activado. Voy a cerrar aquí. Y voy a quedarme. Como primera imagen. Que sea. En esta forma. Y ahora. Si viene. Entonces. El ajuste. Editar. En el usuario 1. Guardar en usuario 1. Otra vez el ajuste. Editar. Ya está guardado en usuario 1. Ahora es. Renombrar. Y este es. Este es. BB. 4. D. Guardar. Guardar en BB. 4D. Entonces. Si yo me paso al 2D. Esto es para hacer la imagen. 3D. BB. 3D. 4D. BB. 4D. 2D. Y estando ahí en 2D. Aquí ya está. Con el QSCAN. Con. Su compensación. Con su TGC. Y. Transductor. Usuario. Y le ponemos aquí. Y. O. B. Espacio. T. E. M. P. O. Temprano. Guardar. Si yo toco aquí. Lo que queda por hacer es hundir siempre el QSCAN. QSCAN. Y. Ahí quedó con su compensación. Bien. Ahora. Completamos el ajuste. Con. Transductor. Y aquí va a ser. Predefinido. Segundo. Tercer trimestre. Pero lo vamos a hacer por el tercer trimestre. A donde vamos. Tamaño de imagen. A donde vamos. Quitar esa línea del electro. Y ahora. Otra vez el 2D. Entonces. Tamaño de imagen. Área de escaneo. Bien. Ahora. Un 2QSCAN. Busco la compensación. Ya nos vamos a quedar con el número 8. Y. Mi TGC. Hacer por aquí. Y. Y. Va a ser aquí. Guardar. Y ahora. El lateral. Este lateral. Estas tonalidades. Eje C. Este lateral. Guardar. Y cerrar. Fíjense que aquí yo no arreglé doble. Porque no. Este especialista. No va a ser doble fetal. Aquí tengo un shadow. Shadow. Que puede ir a grado 5. Entonces. Lo voy a dejar así. Pero. Le voy a cambiar un poquito aquí. Esto es. La textura. Más suave. Lo voy a dejar ahí. Fundamentalmente. Salvo esto que cambié. Queda como vino de fábrica. No voy a modificar aquí nada. Ni de la frecuencia tampoco. Ahora vamos a lo del 3D, 4D. Que es. 3D. Superficie. Angulo de escaneo 65. Y la calidad extrema. Como todo. 3D. Y vamos a echarlo a andar aquí. Que ahora sí va a salir el ángulo de escaneo. Me voy a quedar con este tamaño de la. Roy del 3D. Y lo he hecho a andar aquí. Que es el C. Y aparece aquí lo del ángulo de escaneo. Mirenlo ahí. Una sola. Imagen en una sola pantalla. Vamos. A la mezcla. Vamos. Al HDBI. Clear Vision. Clear Vision. O. HDBI. Este lo suavizo mucho. Clear Vision. Voy ahora. Clear Vision. Vamos a quedarnos con este. Clear Vision. Ya está el filtro suave. Vamos al. Post Procesar. Y este es el que hay que activar. A grado 5. Pero ahí conservó. Estas definiciones. Por eso lo dejé. En. Clear Vision. Vamos aquí. Y ahora vamos aquí. Al. Surface Smooth. Volume Shadow Image. Que lleva su croma. Que es la número. Cuatro. Cierro. Bajo ganancia del 2D. Aquí. Entonces. Esto fue 3D. Segundo paso. Cuando. Después de obtenido aquí. Ajustado aquí la gananza. La ganancia. Y el corte referencial. Miren. Corte referencial. Esos son los dos. Ajustes primordiales. Ganancia. Corte referencial. Entonces. Le activamos. El Realistic View. Ahí ya salió. En primera intención. Una cara. Y la completamos. El efecto. A la mamita. Con este. Este ya tiene. La mezcla. Ya está. El Clear Vision. Vamos aquí. Al HDBI. Que tiene. Estas dos opciones. Miren. Si lo bajo. Puede ser. Cero razón. Columna. Ven. Pero nos vamos a quedar. En cara. Esta es la imagen. Si vamos al. Post Procesar. Chequeamos. El filtro. Que ya está. Y. Cerramos aquí. Y escogemos. Aquí está. Clear Vision. En off. Clear Vision on. Clear Vision on. O HDBI on. O HDBI on. Mejor HDBI on. Ven aquí. Concepto de definición. Distinguir. Clear Vision. HDBI. HDBI. Entonces. Nos quedamos. Con el Realistic. En HDBI. Y ahora. Nos devolvemos. Acá. Vamos aquí. Al Render Setup. Y aquí. Hay una cosita. Que no. Hicimos. Vamos aquí. Al Realistic. Vamos a un Specular. Que es en 5. Y. El mapa es en 3. Que ya está ahí. En 3. Bien. Ahora yo cierro aquí. Y me paso aquí. Y este es el ajuste ahora. Con el que me voy a quedar. Ajuste. Editar. Si me equivoco. Y toco otra cosa. Que no sea editar. Se pierde lo que hicimos. Donde lo voy a editar. En el usuario 1. Y es guardar en usuario 1. Vamos otra vez al ajuste. Vamos otra vez a editar. Y ahora vamos a renombrar. Y este es 1. Un BB3D. Guardar. Guardar en BB3D. Una vez obtenido ahí. Ajustada la ganancia. Y el corte referencial. Pasamos al realistic. Y queda de esta manera. Con estos valores. Que ya los hicimos. Esto fue 3D. Ahora vamos a. 4D. Y en 4D. Superficie. El ángulo A65. Porque está en un segundo. Tercer trimestre. Calidad alta 1. Está bien. La otra calidad. Es alta 2. Y en extrema. No porque se hace más lento. En 4D. Mayor calidad. Sacrifica resolución temporal. Temporal. Entonces. Vamos a darle alta 1. Suficiente. Para que tenga. Una rapidez. Que es esta rapidez. Que es este barrido aquí. Más rápido. Mejor resolución temporal. Mejor resolución temporal. Peor espacial. Más lento. Mejor resolución espacial. Peor temporal. Aquí alta 1. Es como un intermedio. Entre ambas resoluciones. Y ahora esto. Yo lo he hecho andar aquí. Aquí nos sale. El ángulo de escaneo. Entonces. Una sola imagen en pantalla. HDBI al máximo. El tipo cara. Clear vision. En 5 también. A donde vamos ahora. A la mezcla. Y. Superficia suave. Voluntado. Image. Que tiene. Una croma. Que es la número. 4. Cierro. Y esta es la que juega. Con el clear vision. Si yo le doy. HDBI. Previo. Post proceso. Con el filtro. Este BC. Bien. Aquí está. El grado de lisura. Ahora. Clear vision. Es el que está activado. Vamos a ver. El HDBI. Lo suaviza más. Lo define más. Clear vision. Lo define más. Bien. Una vez hecho esto. Bajamos ganancia. Y activamos. Activamos. Realistic. Al activar. Realistic. Si yo le digo. Render setup. Chequeo la croma. Chequeo el filtro. Chequeo la mezcla. Y. La restablezco a mi. 2080. El filtro. La croma. Y el especular. Cierro aquí. Aquí tengo. Aquí es al revés. Aquí es con el HDBI. Miren. Ahí está muy suave. Voy con el HDBI ahora. Ahí está un poquito. De más definición. Mirenlo aquí. Clear vision. Suavizó. HDBI. Definió. Bajándole. La ganancia. Ahí tengo las definiciones. Entonces. Vamos al ajuste. Pero el ajuste lo guardamos. Con. El. Voluntado. Image. Render setup. Ya está el especular. Bien. Y la croma. La mezcla. Y el BC. A donde vamos aquí ahora. Este. Y ahora es donde vamos a. A ajuste. Editar. Al usuario 1. Y guardar en usuario 1. Otra vez. A ajuste. Otra vez. Editar. Y ahora. Renombrar. Y este es. 4D. Guardar. Guardar. Y ahora me devuelvo al 2D. Ahí me queda. Con mi. Scan. No ajuste doble. Porque no se va a hacer doble. Aquí. El doble lo va a hacer. En corazón fatal. Y ya quedó ajustado. Entonces. Aquí el que se va a estar. Es el 3D. 4D. Que acabamos de hacer. Entonces. Ahora es. Transductor. Usuario. Y ahora es. O B. Segundo. dos veces uno tercer trimestre guardar ahí está chequeamos es este queda así Qscan su compensación 3D BB3D 4D BB4D me devuelvo al 2D y ya ahí no hay más nada me la bits 2 4 6 10